El presidente chino Xi Jinping conversó el martes por teléfono con el primer ministro indio Narendra Modi por invitación de este último. Modi felicitó una vez más así por su elección como presidente de China al tiempo que el presidente chino Xi Jinping expresó su aprecio por la felicitación de Modi y señaló que las sesiones anuales recién concluidas de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino han alcanzado un gran éxito. En las sesiones se eligieron los nuevos liderazgos del Estado y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Se aprobaron las propuestas importantes como las enmiendas a la Constitución y se inició una nueva ronda de reestructuración institucional del Consejo de Estado de China. Asimismo, Xi añadió que China profundizará su reforma y apertura al mismo tiempo que consigue su propio desarrollo y realiza una mayor contribución al desarrollo y progresos comunes del mundo.